¡Suscríbete al canal! 19 buenas y una mala. Uno siempre dice la mala. Pues bien, se trata entonces o el propósito debe ser de decir una de las 19 buenas. Comento esto con motivo del tema que traemos hoy que se llama comunicación asertiva. Ahora, ¿qué es la comunicación asertiva? Decir lo que es o lo que conviene. Bien, ya veremos. Esto es Parigüeleando con Voz. Y esta tarde vamos a conversar de lo que ya dije, comunicación asertiva. Bienvenidos entonces, sean todos ustedes de nuevo a Parigüeleando con Voz, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados con Parigüeleando con Voz, con nosotros. Como siempre, esperamos sus llamadas al 268-6033. Estamos en el canal Parque Telemedellín. Nuestro canal está en la carrera 43F 1860, muy cerca a la estación El Poblado. Y les queremos recordar, este fin de semana, sábado y domingo, el Tour Telemedellín va a estar gratis para los menores de edad. ¿Por qué? Porque abril es el mes de los niños. Entonces, así Telemedellín le quería celebrar a los niños de nuestra ciudad. Recuerden que para ir al Tour Telemedellín, llaman al 448-9590, extensión 115. ¿Qué pasa en ese Tour? No es que van caminando por el parque y dieron una vueltecita. No, se meten por un túnel, hay unas actividades con las que juegan, como si fueran al Parque Explora. También les explican cómo se hace la televisión, pasan delicioso una hora para que estén con sus niños divirtiéndose este fin de semana. Así que aquí los esperamos en el canal Parque Telemedellín. Y no vamos a empezar nuestro programa hablando de comunicación asertiva sin antes escuchar las Luis Efemérides. Bien, Natalia. Hoy es 27 de abril de 2018. Es el Día Mundial del Diseño. Se celebra por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico. Miren, el 483, año 483, 27 de abril en la India, fallece Buda, creador del budismo. En 1945, el 27 de abril en Dongo, Italia, un grupo de antifascistas captura al ex dictador Benito Mussolini, fundador del fascismo, quien intentaba escapar de Italia disfrazado de soldado alemán. Lo capturaron el 27 de abril, al día siguiente lo lincharían. En 1974, 27 de abril en Washington, 10 mil personas salen a manifestación exigiendo juicio político contra Richard Nixon. El presidente Richard Nixon, por haber hecho espionaje telefónico, el famoso escándalo de Watergate. En 1994, en Sudáfrica, el 27 de abril, se celebran las primeras elecciones libres multiraciales. Ello pone fin al conocido apartheid, segregación racial. En el Vaticano, en 2014, el 27 de abril, el Papa Francisco canoniza a los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. En 1909, el 27 de abril, nació Guillermo León Valencia, presidente colombiano de 1962 a 1966. Y en 1882, falleció un escritor reconocidísimo estadounidense, Ralph Waldo Emerson, poeta y filósofo. Ahí tienen, señores. Muchas gracias, Luis Alirio. Bueno, vamos a empezar hablando de comunicación asertiva. ¿Será que no sabemos comunicar, saber expresarnos, saber decir las cosas, no pasivamente ni agresivamente, cómo encontrar ese punto medio? Por eso, vamos a hablar con Nathalie Gallego, nuestra invitada de hoy. Ella es pediatra puericultora, especialista en neurodesarrollo. Nathalie, muy buenas tardes. Bienvenida a Pariboleando con Voz. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. No vamos a empezar sin saber que es puericultora, pediatra puericultora. Muy bien, la palabra puericultura viene de pueril, que significa niño, y cultura, que significa cultivar. Por eso, puericultura es el arte de cultivar, acompañar y cuidar a los niños. Eso es una pediatra puericultora, recordando que el niño va desde el momento del nacimiento hasta los 18 años. O sea, nunca descuidamos esa etapa de la adolescencia, que también hacen parte de la niñez. Mire, uno se pasa toda la vida respirando. Y es que si deja de respirar, se muere. Y sin embargo, a uno le tienen que enseñar a respirar. Uno se pasa toda la vida comiendo, todos los días hay que comer. Si no come, se muere. Sin embargo, a uno le tienen que enseñar a comer, para conservar, para vivir más tiempo. Uno se pasa toda la vida hablando, utilizando las palabras. Cree que se sabe el idioma a la perfección. Y sin embargo, nos tienen que enseñar a hablar, para mantener la armonía con los demás, para aprender a respetar. Es muy curioso que eso nos suceda, con situaciones y con cosas que todos los días hacemos. Comunicación asertiva es que... Comunicación no es solamente hablar, es expresar un mensaje o una idea, pero esto puede darse de muchas maneras. ¿Qué pasa con un niño menor de dos años, que todavía no tiene fonación? Él tiene comunicación. ¿Cómo se comunica? Con el llanto, con expresiones, con señalamiento. ¿Qué pasa con un adulto mayor, que puede tener dificultades también en su comunicación? Se comunica de otras maneras. Y por eso es el arte de las emociones, de aprender a interpretar las emociones. El llanto de un niño, por ejemplo, es diferente el llanto de hambre, al llanto del dolor. Y la mamá sabe identificarlo. ¿Sabe cuándo ese llanto es porque le duele? ¿O ese llanto es porque tiene hambre? Y de esa manera también tenemos que ir aprendiendo, identificar las emociones de la persona con la cual nos estamos comunicando, porque ahí se basa el arte de comunicarnos asertivamente. Ya sea con el niño, con un adolescente. Con un adolescente, hola, ¿cómo estás? Bien. Mazo. Entonces, son generalmente monorespuestas. Entonces, tienes que identificar cómo comunicarte con ese adolescente. No es hablar y hablar y hablar, no. Es que haya un emisor, un receptor y que ese mensaje sea transmitido. Eso es una comunicación asertiva. Natalia, pero es que, Natali, es muy fácil cuando uno tiene que expresar un mensaje que es como importante y uno va a hacer una reunión. Entonces, yo le digo, Luisa Lirio, tenemos que hablar del programa, la reunión es el lunes, tenemos tiempo de procesar. Pero el día a día no es así. El día a día yo te tengo que decir, Natali, no hiciste algo hoy, por favor, organicemos esto. Entonces, ¿cómo hago para que conscientemente yo tenga eso en mi cabeza? ¿Qué proceso debo hacer para no hablar como sin filtro? Cuando decimos, ay, es que hablé y perdóname, me expresé mal, hablé sin filtro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el día a día? Muy bien. Para que haya una comunicación asertiva, necesitamos tres puntos importantes. Primero, saber escuchar. Si yo todo el día hablo y hablo, y no estoy escuchando, no sé qué características hay en mi entorno y por lo tanto, cuando estoy hablando, no sé la necesidad del otro. Primero, aprender a escuchar. Segundo, lo que dije ahorita, aprender a reconocer las emociones. Cuando tú pones a ponerte en los zapatos del otro y reconocer sus emociones, sabes que hoy está triste, que pronto tienes que estar más cuidadosa con lo que le estás diciendo. Sabes que hoy está feliz. Sabes que en la mañana tu compañero, tu grupo de equipo llegan animados y muy probablemente ese mensaje que tú das va a ser mejor recibido. Pero sabes que a cierta hora, por ejemplo, terminaron de almorzar, entonces están como después del almuerzo como con sueñito. Ese no es el mejor momento, dar el mensaje. Entonces, es una inteligencia emocional que tú tienes que saber manejar cuando tienes un grupo, cuando te vas a comunicar. Y tercero, y muy importante, no juzgar. Cuando en la comunicación tú estás juzgando, tú siempre estás dando conceptos, tú siempre estás dando tu punto de vista, juzgando continuamente, se quiebra inmediatamente la comunicación. Y esta comunicación asertiva, lo que tú acabas de decir, debe ser en cada momento de la vida. Debe ser con tu compañero, debe ser con tu esposo, debe ser con tu hijo, debe ser con la persona que te ayuda en tu casa. Con todos ellos tienes que ponerte en su lugar, aprender a identificar sus emociones y ese es el arte de comunicarte adecuadamente. Pero es que, a ver, pero la comunicación asertiva es una comunicación con filtros. Pero es que, ¿qué son filtros? A veces el filtro es censura o autocensura. A veces el filtro es el disfraz de una mentira. ¿No es cierto? Entonces, ahí la pregunta, la comunicación asertiva es decir lo que es o lo que conviene. Es lo que es, pero teniendo en cuenta a quién se lo estás diciendo. Porque es diferente el mensaje, cómo tú se lo expresas a un niño, cómo se lo expresas a un adolescente, cómo hablas con tu esposo o cómo hablas con un adulto mayor o con una persona que tú no tienes confianza. Entonces, más que decir mentiras, es dar la misma información, pero de una manera diferente a cada una de las personas con las que tú estás. Es decir, con tu esposo, con tu mamá que tienes muchísima confianza, muy probablemente tú puedes hablar más sin filtros. Con un niño, la comunicación no puede ser hablar y hablar y hablar porque los periodos de concentración de los niños son cortos. Por eso a un niño le hablamos en voz alta, él mirándolo a los ojos, idealmente tocándolo y con mensajes cortos. A un adolescente no le hablamos mucho, a un adolescente lo escuchamos mucho y lo hacemos partícipe también de nuestra vida para generar momentos de conversación. A un adulto mayor le escuchamos porque nos va a hablar y nos va a hablar de sus historias generalmente repetitivamente y es el momento más de escuchar lo que de estar hablando. Entonces, es ponerse en cada situación con cada persona, saber quién es esa persona para poder que la comunicación sea asertiva. Cuando no lo ves, tú simplemente estás hablando o estás dando una orden, pero muy probablemente no vas a tener la asertividad para que ese mensaje que tú le estés dando realmente fluya. Pero esos filtros me hacen recordar entonces a ese tonito. Es que me lo dijiste con un tonito. Uno como va puliendo el tonito porque es muy distinto decirle a los hijos, por ejemplo, lleguen a una hora, lleguen a una hora, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empieza uno? Porque además, cuando uno dice lleguen a una hora, posiblemente no llegan a esa hora, pero si uno dice me llegan a esta hora, a esa hora llegan. Entonces, a veces, como en esa comunicación, ese tono sí se necesita para que la gente entienda o es que nos hemos adecuado a que tenemos que hablar como más fuerte. Depende del mensaje. Una cosa es decir, lleguen a las dos o me llegan a las dos. Ese me llegan es autoritario, dictador. Claro, es que también depende del mensaje que necesitamos dar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que es como muy fuerte? Cuando tú a un niño le dices, hijo, por favor, no me pegues, mira que a la mamá le duele, me salió un morado, no puedo subir la manito. En cambio, si tú lo miras a los ojos, te pones a tu altura y le dices, a la mamá no se le pega, tú me respetas, el mensaje, yo no estoy gritando, no estoy siendo autoritaria, le estoy dejando un mensaje concreto. Ahora, a los niños también hay que explicarles, es que a la mamá se le respeta, hijo. Es importante también dar explicaciones, porque los niños no solamente son auditivos, sino que los niños son muy visuales. Por ejemplo, si tú le dices a un niño, hijo, es que el tetero cogió alas y se fue para el cielo y no va a volver, el tetero, alas, y cómo que le salió alas. En cambio, cuando tú eres visual con un niño, eres auditivo y visual, generalmente aprendemos más cuando hablamos, cuando miramos y cuando escuchamos, ahí mejora el nivel de percepción, el niño va a coger la idea muchísimo mejor. Entonces, tú también, lo que te digo, también tienes que saber a qué grupo etario estás hablando. Si tú a tu empleado le dices, venga, no sea malito, no llegue tarde, es que mira que nos estamos atrasando en los horarios, venga, me colabora. Así le dices, es que usted no llega tarde, porque la próxima vez que llegue tarde tiene un memorando, mira que muy probablemente el mensaje va a ser diferente. Entonces, también depende del mensaje que yo estoy dando, a quién se lo estoy dando para mejorar esa comunicación. Hablaste ahorita de juzgar y creo que en nuestra sociedad, pero no solamente en Medellín, sino en el mundo, la gente habla y habla de otras personas, incluso habla de personas con las que no tenemos nada que ver, entonces nos preocupa la vida de los futbolistas, nos preocupa con quién está durmiendo un presidente, ¿cierto? Y empezamos a juzgar y empezamos a tomar parte. Uno entonces no se debe meter como en esos chismes o en el chisme normal del día a día, ¿qué es lo que debe hacer uno como para actuar mejor, para formarse mejor, para comunicar mejor? Claro que sí, ahí dijiste la palabra clave, eso es un chisme, porque en una comunicación asertiva o por lo menos cuando hay una historia entre dos personas, lo mínimo que debemos escuchar son las versiones de las dos personas. Entonces aquí simplemente estamos cayendo en la repetición de lo que alguien está diciendo, un teléfono roto y estoy cayendo simplemente en el chisme y estoy juzgando, sin saber ni tener conocimiento ni siquiera de los acontecimientos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una profesora me dice algo malo que hizo mi hijo? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Por qué hiciste esto? No, escucha a su hijo, escucha la versión de su hijo, él puede tener un porqué, una respuesta a lo que hizo y muy probablemente con eso solucionamos. Entonces siempre tener las dos versiones, no caer en el chisme ni en el teléfono roto. Lo mismo sucede cuando tenemos que hablar con una profesora de nuestros hijos, llegamos con un tono agresivo, ¿usted por qué hizo esto? ¿Esta tarea por qué es así? Y no sabemos ella por qué lo hizo. Entonces primero, antes de juzgar, es preguntar. Tanto sucede en cualquiera de los contextos, con una persona que trabajemos, con nuestro esposo, con nuestros hijos, siempre conocer las dos versiones o si no caemos en el chisme. Con los médicos y con los pacientes, por ejemplo, tantas personas que posiblemente nos están viendo pariboleando con vos y están en la cama viendo el programa. Entonces siempre ver esos dos puntos de vista. ¿Será que nos gusta el chisme? ¿Será que nos gusta tomar parte? ¿Será que nos gusta juzgar? ¿Será eso parte de nuestro problema en la sociedad? Estamos hablando de comunicación asertiva con Nathalie Gallego. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Esto es Pariboleando con vos y esta tarde conversando sobre comunicación asertiva, fundamental para el buen entendimiento, para llegar a acuerdos, para el ejercicio del respeto al otro, para finalmente la paz. Bien. Doctora Nathalie, por aquí hay tinto. ¿Desea tinto? Así está bien, muchas gracias. No le sirve. El agüita, el agüita. El agüita. Usted sí se toma todo eso, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, ok. Adelante. Luis, acabas de decir algo muy lindo. Acuerdos. ¿Cómo llegamos a acuerdos? Cuando tenemos una necesidad, lo vamos a poner una necesidad con un médico. estoy muy enferma y necesito tomarme una medicina y yo como paciente no quiero porque yo digo ah, es que un día más de vida está bien, eso está bien un día más de vida. Yo no voy a dejar de comer algún alimento, de tomarme mis juguitos con azúcar. Yo como hija, ¿cómo hago para entender al médico, como para entender también a mi padre, a mi madre, a mi tío que está enfermo? ¿Cómo llego a ese acuerdo? Para que las cosas funcionen mejor. Muy bien, hay estados per se que generan que la comunicación no sea la mejor. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo hambre, cuando yo tengo sueño o cuando yo estoy en un estado de enfermedad, soy una persona más susceptible y por lo tanto necesito un tipo de comunicación diferente en donde los acuerdos pueden hacer parte de esa comunicación. ¿Cómo podríamos hacer acuerdos con nuestro médico? Por ejemplo, en temas de alimentación y que esto es muy importante porque el éxito de la relación médico-paciente se trata en que los dos se comuniquen en que lleguen acuerdos y así obviamente es mucho más fructífero. No decir mentiras al médico ni viceversa. ¿Cómo lo podemos hacer por ejemplo en temas de alimentación? Puedes comer estos alimentos. No puedo comer nada de grasa, pero mira, el chicharroncito te lo puedes comer una vez a la semana, pero no te lo puedes comer todos los días. Esta pastilla que te molesta tanto, podemos hacer una cosa, la trituras y la diluyes de esta manera y así por ejemplo no te va a molestar para tragártela. Esta pastilla que siempre se nos está olvidando a esta hora no la vamos a tomar cuando te laves los dientes y así no se te va a olvidar porque sabes que es el momento de lavarse los dientes. Entonces es llegar a acuerdos. A nadie le gusta estar enfermos y el estado de enfermedad genera un estado de susceptibilidad inclusive sensación de indefensión para la persona que está enferma. Entonces es el acompañamiento y llegar a acuerdos y eso es en todos los sentidos. En los niños también lo utilizamos. ¿Cómo lo utilizamos en los niños? No es premio o castigo sino la posibilidad por ejemplo con la niña petente. Hoy tenemos huevito con arepa o huevito con mantequilla. Arepa con huevito o arepa con mantequilla. ¿Qué querés? Es darle la oportunidad de escoger. No somos un restaurante que tenemos 10 opciones pero es darle esa oportunidad de escoger. Cuando los niños se sienten incluidos contaron con mi opinión. Yo soy importante. Eso mejora la comunicación. Cuando tú en vez de estarle preguntando ¿Cómo te fue? ¿Con quién conversaste? ¿Qué hiciste? Cuando no se convierte en un interrogatorio sino que se convierte en una conversación bidireccional mira te cuento algo yo hice esto y en el trabajo pasé súper divertido conversé y conversé con esta persona ¿y tú qué hiciste? Eso le genera bidireccionalidad a la conversación y hace que sea más fluida. Doctora Natalí mire usted dijo ahorita que una clave de la comunicación asertiva es la inteligencia emocional uno ve que ahora se habla de inteligencia emocional fácilmente como si hablara y como si dijera la mesa la silla y yo creo que hace falta entender qué es eso qué es inteligencia emocional hace poco le decía yo a mi mamá hay que tener inteligencia emocional y eso qué es eso no lo entendemos muy bien claro que sí la inteligencia emocional en palabras sencillas es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro eso es inteligencia emocional de todos los sentidos es saber identificar cuando esa persona está triste cuando esa persona empieza a sentir rabia que tú sientes que se empieza a acomodar el cabello o a tocar es esa persona que puede estar sonriendo pero realmente puede estar triste inteligencia emocional es saber cómo yo puedo hablar con ustedes sobre este tema pero este tema cómo lo hablo con un niño este tema cómo lo hablo con un colega eso es inteligencia emocional ponerse en el zapato del otro tanto en expresiones en comportamientos en actitudes en momentos porque el otro no es igual en todos los momentos de su vida el otro tiene altibajos en que está feliz en que está triste en que tiene hambre en que tiene sueño entonces es saber en qué momento está y ponerme los zapatos de él eso es muy importante es como yo puedo tratar diferente o tener expresiones diferentes con la persona que me ayuda en la casa o con la persona que cuida a mis hijos o con la profesora de mis hijos con mis hijos con mi esposo muy sencillo tú no te comportas igual con tu esposo que como te comportas como con tu compañero de trabajo tú sabes que hay momentos eso es la inteligencia emocional pero también es me parece como complicado yo le iba a decir Luis si vemos a una persona que de pronto está manifestando que esté brava como decías que se esté arrascando el pelo que se le están cayendo las cosas entonces ¿qué hay que hacer ahí? dejarla un rato dejarla un rato ¿qué es lo que hay que hacer cuando vemos que la otra persona no está bien emocionalmente? cuando tú hablas con una persona que está en un estado de rabia de ira o de desconcentración por más que tú te desgastes hablando esa conversación no va a ser asertiva porque no va a ser bidireccional o sea que ahí es un momento de hacer un alto en el camino hay que saber cuándo hablar pero también hay que saber cuándo callar y esa persona que tiene en ese momento todo un componente hormonal te está colocando una barrera en la conversación muy probablemente ese no es el mejor momento de hablar cuando tu hijo está por ejemplo en una pataleta que es un estado en el cual no tiene control si tú te pones a hablar y hablar y hablar la pataleta va a persistir y persistir y tú te vas a desgastar y los dos terminan empataletados entonces hay que saber cuál es el momento de hablar y cuándo mejor callamos y es el momento simplemente de acompañar porque el acompañamiento es otra forma de comunicación pero venga es ponerse en los zapatos del otro pero sin salirse de los de uno porque si uno tiene una rabia bien bien tremenda y voy a hablarle al compañero de algo pues quien sabe qué va a pasar o tengo un dolor tremendo inmenso o cualquier otra sensación o emoción ¿cierto? entonces yo puedo deducir o concluir mejor no hablo este no es el momento claro es que la primera parte de la emotividad no solamente es conocer las emociones del otro reconocer mis emociones y eso es supremamente difícil a veces nos preguntan le pregunto yo mucho a los adolescentes ¿a ti qué te gusta? ¿tú para qué eres bueno? ¿yo para qué soy bueno? o sea ni siquiera reconocen sus propias emociones entonces yo no puedo reconocer las emociones de los demás cuando yo ni siquiera reconozco mis propias emociones y reconocer mis emociones es también reconocer mis debilidades es saber que cuando estoy bravo soy una persona agresiva soy una persona que hablo más de la cuenta entonces cuando yo reconozco mis emociones por ejemplo sé que cuando estoy al volante tiendo a ser agresivo entonces reconocer esas emociones me permite también reconocer las emociones de los demás y reconocer mis emociones permite también mejorar mi comunicación con otras personas eso es difícil y entonces ¿cómo empezamos a reconocer esas emociones? uno tiene que llevar un libro y empezar a como a estudiarse uno mismo permanentemente ¿cómo es que empieza uno a hacer conciencia si de verdad quiere crear un cambio? porque sé que muchas personas están diciendo qué bobada eso yo quiero seguir así como soy a mí me gusta hablar así bien brava a mí me gusta hablar delicada a mí me gusta hablar como siempre no quiero cambiar pero una persona que de pronto hoy nos está viendo en pariboleando con vos y quiera decir yo quiero mejorar unas cosas y quiero hacer un cambio entonces ¿qué le recomendamos? ¿qué pasos puede seguir para empezar a reconocer sus emociones? porque de pronto reconocer las emociones del otro es difícil pero las mías sí las tengo que aprender a reconocer claro y porque realmente cuando uno dice es que yo no voy a cambiar yo ya tengo muchos años yo para qué voy a cambiar si soy feliz pero realmente cuando tú te comunicas con tus hijos tú ves que tú eres feliz cuando tú te comunicas con tu mamá con tu abuela que tiene tanto para aportarte y que tú dices no pero es que siempre repite lo mismo pero será que repite lo mismo porque tú no la estás escuchando será que en el momento en que tú la escuches va a cambiar también de conversación y te va a aportar otras cosas para yo aprender a reconocer mis emociones primero me tengo que saber qué me gusta qué no me gusta qué me genera disconfort qué me genera sueño qué me genera felicidad qué me genera sorpresa primero tengo que empezar a hacerme esas preguntas si yo no lo sé puedo ir a mi círculo cercano porque uno aprende a conocer al otro a veces el otro no se conoce pero yo lo conozco inclusive cuando uno conviene mucho tiempo con una persona aprende repite los gestos de la otra persona es muy curioso por eso uno está físicamente se termina apareciendo hasta el esposo entonces ese círculo cercano te puede aportar y te puede decir qué cosas te sacan de casillas qué cosas te sorprendes qué cosas te generan felicidad entonces la confianza de círculo cercano te puede también ayudar a entenderte a ti mismo pero esa es la base fundamental para reconocer las emociones del otro mire estamos hablando de la comunicación humana y escuchando lo que usted nos dice pues es como si es como hablar de la comida de la alimentación como hablar de la salud son cosas esenciales fundamentales en la vida de un ser humano y esta en especial porque tiene que ver con la relación en la relación con los demás con el mundo y nosotros nos ocupamos de estos temas en programas de esta naturaleza que salen una vez y acaso dos y les llega a pocas personas en comparación con el resto de la sociedad esto no debería ser tema también de educación desde muy temprano desde la escuela claro inclusive desde antes a mi me da tristeza cuando un niño llora y la mamá me dice no lo voy a cargar porque lo voy a resabiar es que ese niño ahí se está comunicando y el solo hecho de que la mamá diga es que se va a resabiar partí completamente de la comunicación dejé un niño abandonado cuando las mamás nos dicen no es que yo para qué le voy a decir eso al niño si él está muy chiquito él no entiende los niños entienden perfectamente o sea desde ese momento yo estoy cercenando la comunicación con mi hijo inclusive con otras personas ay yo mejor me quedo callada yo no voy a hablar no hables pero escucha observa desde ahí empieza la comunicación y me parece absolutamente acertado lo que estás diciendo porque tenemos chicos que llegan inclusive a la universidad y no saben comunicarse o tú los ves en una clase y son dormidos porque no como adultos o como docentes no logramos transmitir adecuadamente nuestro mensaje chicos que hablan entre ellos y realmente están hablando pero no se están comunicando o sea que esto desde el niño lo tenemos que empezar y desde las madres empezar a fomentar la comunicación con sus hijos la comunicación asertiva con su esposo luego la comunicación asertiva con el docente con el par es comunicarse es escuchar es emotividad es no estar juzgando escuche escuche más de lo que habla y no juzgue tanto no dé tantas opiniones a no ser de que esa otra persona cuando esa comunicación es asertiva te pide tu concepto ¿y por qué es entonces con las personas que queremos que nos deberíamos comunicar más amorosamente por ejemplo con la mamá con el esposo con la mejor amiga que de pronto como dicen por ahí en paisa pelamos el cobre y hablamos bien feo y entonces explotamos ¿por qué? porque nos volvemos entonces dirán mira esta tancharra con unos es toda querida y con otros mire como explota ¿por qué con las personas? ahí está Luis muerto de la risa pero es verdad es con los papás que hablamos así ¿por qué? claro entonces la frase es que es sol en la calle y oscuridad en la casa ¿pero por qué? cuando uno llega bien cansado en la casa que ha tenido un día difícil y uno es amable con todo el equipo de trabajo uno es amable y llega a la casa ¿uno con quién descarga toda esa energía? con la persona que uno le tiene confianza con la persona que te va a escuchar con la persona que por lo menos te va a dar un abrazo y te dice yo estoy aquí para escucharte el problema es que llega ese chico nos hace una pataleta porque el niño en el colegio es un sol con la empleada es un sol hasta con los abuelos es un sol y ve a la mamá claro hace la pataleta con la mamá y la mamá lo que hace es que también se empataleta en lugar de escuchar que ese niño te tiene tanta confianza que toda esa frustración la descargó en vos porque confía en ti entonces hace antes cuando esa persona cuando el esposo nos hace la pataleta cuando la mamá nos hace la pataleta o el niño la idea no es empataletarte a vos tampoco la idea es acompañarlo porque esa persona está confiando en ti ¿cómo decir las cosas? comunicación asertiva de eso estamos hablando hoy en Pariboleando con Vos ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Tardamos dos años en aprender a hablar y el resto de la vida en aprender a callar comunicación asertiva de eso conversamos esta tarde aquí en Pariboleando con Vos y aquí escuchando a la doctora Nathalie mire está bien comunicación asertiva y todo lo que uno puede tener en cuenta cuando yo hablo con usted si yo tengo rabia o si veo que usted la tiene o que usted está triste en fin y yo eso lo percibo y puedo ser asertivo pero ¿cómo ser asertivo? y ahí pregunto yo por los periodistas cuando yo me expongo ante una pantalla con un micrófono a hablarle a un público del cual no veo ninguna expresión ¿qué tan asertivo puedo ser? muy bien primero tienes que saber a qué público le estás hablando si es un público de niños si es un público de adolescentes de adultos mayores de profesionales entonces tú antes de dar una conferencia te tienes primero que datear quién es tu público porque es diferente el lenguaje no me refiero a los medios usted en un auditorio ve su público y ve si son mayores o si son niños pero a través de la cámara no perfecto en medios de comunicación entonces en medios de comunicación tenemos que evitar es caer en el chisme o sea siempre datearnos adecuadamente reconocer las fuentes de la información que estamos dando y tener cuidado con dar conceptos propios porque el concepto propio es tu concepto más no y como tú estás manejando un medio de comunicación tanta gente te está escuchando ese concepto propio puede afectar el concepto de los demás entonces hay que tener cuidado porque el concepto propio es juzgar una cosa es dar la información y otra cosa es opinar entonces digamos que son dos espacios completamente diferentes y eso la gente lo entiende como que hay una especie de pacto tácito en el hecho de que la gente sabe que uno no la está viendo claro cierto entonces ahí es donde uno tiene que ser asertivo como hablo tenemos que aprender mucho Luis Alirio todavía vea pero volvamos a nuestros televidentes esa zona de confort donde nos gusta estar tanto donde nos queremos quedar donde no queremos cambiar diciendo como decíamos ayer ustedes decían no diga tantas palabras en inglés confort comodidad en esa zona de comodidad en la que nos mantenemos y no queremos cambiar porque todo es más fácil así para qué movernos para qué cambiar si así estoy bien bueno si estamos en esa zona de comodidad qué nos debe alimentar o qué ganas tenemos que tener para cambiar porque qué puede ser mejor si cambiamos un poquito y qué tenemos que hacer claro que sí a mí este tema me encanta con niños y adolescentes porque ellos tienen tanto para contarnos tienen tanto para decir pero nosotros también tenemos tanto para hablar que nunca les damos esos espacios te imaginas no hablar tanto como adultos sino escuchar cuántas cosas podemos aprender de nuestros niños y podemos aprender y es que un niño que nos va a enseñar a nosotros nos puede enseñar cosas maravillosas de su día a día entonces cuando nosotros de una vez estamos incapacitando a esa persona diciendo tú no tienes nada que aportarme ya sea con un niño con la mamá con un adulto mayor o con cualquier otra persona ahí ya no hay comunicación entonces más que hablar y hablar y hablar primero genera espacios ¿cómo generar espacios? el espacio donde esa persona se sienta bien cuando yo estoy en un espacio en que me siento tranquilo que me siento relajado generalmente tiendo a hablar segundo escucha no hables tanto acompaña el solo hecho de acompañar a mi hijo de acompañar a mi mamá un momento puede ser el momento idóneo para que ella empiece a comunicarse o sea que usted nos está invitando si nosotros salimos un ratico con una amiga como ponernos conscientes de ok voy a hablar un ratico pero la voy a dejar hablar también es como estar todo el tiempo como en eso pensando cuando hablo cuando no hable para dar otros espacios y no interrogar no interrogar porque cuando una persona se siente interrogada se siente puede sentirse inhibida y realmente ahí no hay comunicación hay respuestas hay bidireccionalidad y respuestas pero no hay una comunicación asertiva acompaña a esa persona simplemente puede ser caminar en silencio es que el silencio también puede ser una comunicación y a partir del silencio pueden salir cosas maravillosas cuando esa persona te hable calles y no juzga a no ser que la persona te pida ese otro comentario momentos silencio cogerle la mano acompañarlo ahí empieza una comunicación asertiva y créame que cualquier persona de tu círculo cercano o no puede tener tantas cosas para aportarte ay pero es que mi mamá siempre repite lo mismo y que tal si yo estoy en silencio y me cuenta otra cosa diferente a veces hablo tanto que no doy la oportunidad de que ella me cuente otra cosa diferente yo creo Natalia y doctora Natalia que eso que tú dices eso hay que convertirlo bueno hay que hay una palabra que no me gusta casi pero decirla ayuda a entender introyectar es decir meter en mi manera de ser como cuando aprendo a hablar a caminar como cuando aprendo a manejar carro yo no estoy pensando voy a meter tercera no uno lo hace mecánicamente esto también debe ser así porque si yo me pongo en el plan de conversar con usted y empiezo a pensar no la voy a dejar hablar voy a parar aquí la voy a dejar hablar por para ser asertivo no es que ella está como triste eso tiene que nacer de una pues automáticamente o no claro pero identificando las sensaciones y las emociones de la otra persona claro porque usted las identifica es lo mismo que cuando maneja carro claro si usted ve la luz usted reacciona inmediatamente no está pensando vea hay una luz voy a reaccionar claro entonces cuando tú empiezas a practicar ya se convierte en algo automático por eso hay personas que dentro de su día a día son tan asertivas para comunicarse porque lo han venido planeando lo han venido organizando y ya se va volviendo algo completamente automático por eso debería ser desde la escuela claro desde la escuela cosas tan importantes como a veces esa persona no necesita hablar necesita un abrazo entonces cuando esa persona necesita un abrazo es decir todo se va automatizando pero a medida que lo voy haciendo pues voy haciendo más asertivos mi comunicación pero no dejemos todo para la escuela para los niños nosotros ya incluso nosotros viejitos Luis Alirio podemos empezar a comunicar mejor bueno yo lo digo es porque yo creo que esta sociedad necesita otra educación y esa otra educación tiene que tener en cuenta estas cosas claro que sí pero también viene de cada uno no hemos hablado mucho de algo que le pasa a las madres sobre todo no mejor yo no digo esto por no hacer un problema yo mejor me quedo callada yo mejor me quedo callada y pasa también en nuestra sociedad con muchísimos temas como por ejemplo los temas de la violencia de la mujer yo me quedo callada porque no quiero hacer un problema entonces cuando me vuelvo una comunicadora pasiva cuando no digo cuando me trago todo ¿qué debo hacer ahí? para entonces no quedarme callada y comunicar asertivamente bueno pero ya hay temas son temas especiales sobre todo temas de violencia temas en donde ni siquiera mi opinión se tiene en cuenta en donde ya hay algún factor de riesgo yo no me puedo quedar callada ahí lo que tengo que hacer es buscar ayuda ¿qué pasa por ejemplo con un niño cuando está sufriendo acoso escolar? la solución no es quedarse callada cuando yo veo que yo solito no puedo solucionar un problema una de las opciones es pedir ayuda una de las opciones es decir basta aquí por ejemplo tengo una paradoja muy linda que yo le explico a mis hijos es la paradoja del porcoespín cuando tú te sientes agredido ¿tú qué puedes hacer? ser como el conejo y esconderte ser como el tigre y salir inmediatamente a la defensiva o ser como el porcoespín tranquilo él no molesta a nadie él es un animal tranquilo pero los demás animales tampoco lo van a molestar porque si saben que si lo molestan él puede tener unas espinas ¿y cuál es esa espina? esa espina puede ser pedir ayuda esa espina puede decir respétame no me molestes o esa espina simplemente retirarme de ese círculo vicioso esto por ejemplo esa explicación funciona muy bien con los niños las paradojas con los animales son súper asertivas con los niños y también podría ser en este caso entonces ya qué solución debo de tomar cuando ya hay un problema y yo ya no me puedo quedar callado pero una madre que el esposo le llega borracho todos los días y ella le ha dicho mi hijo no tome más es que nosotros lo vimos aquí en Pariboleando con vos mi esposo está tomando está muy enfermo tiene esto y no he podido hacer ni siquiera que vaya donde el médico entonces ¿cómo le comunica esa esposa esa esposa? bueno aquí ya es un problema no de comunicación eso es un problema intrafamiliar en donde efectivamente hay que pedir ayuda la otra persona yo no la puedo obligar yo le expongo las consecuencias porque todo acto bueno o malo siempre va a tener una consecuencia le explico las consecuencias a las cuales puede llevar este acto que está cometiendo repetitivamente y donde si no pedimos ayuda pues ya son efectivas las consecuencias esto no es amenazar esto es exponer las consecuencias a las cuales vamos a llegar cuando no hay ayuda cuando esa otra persona no acepta la ayuda se llegan directamente a las otras consecuencias lo mismo que tú estás diciendo sucede en los niños entonces en los niños yo tengo que exponer las consecuencias que pueden llevar sus actos cuando no tenemos una ayuda asertiva en ese momento o sea cuando ya yo no puedo no está en mis manos la solución siempre voy a pedir ayuda ¿cómo se aplica la inteligencia emocional y todas las otras inteligencias a algo que parece ser más común de lo que uno cree? y es el hecho de hablar con el ánimo siempre de tener la razón y uno siempre está a la defensiva y defendiendo su razón y nunca piensa en la posibilidad de conceder y de aceptarle la razón al otro porque uno cree que entonces el perdedor es uno ¿cierto? ¿cómo controlar eso? porque es que ese es un gran obstáculo de las comunicaciones comunes y corrientes todos los días lo que pasa es que en una comunicación asertiva no tiene que haber un ganador y un perdedor tiene que haber un mensaje podemos tener puntos de vista diferente y eso no nos hace ni mejores ni peores simplemente nos hace diferentes y la tolerancia a la diferencia es hacia donde lleva la comunicación yo no puedo estar de acuerdo con tu punto de vista no lo comparto yo hago esta otra cosa diferente pero eso no nos tiene que llevar a problema entonces aprender que somos diferentes que porque hablemos no significa que es que yo te voy a convencer yo expongo mi punto de vista y cuando entramos en unas conversaciones en donde vemos que le damos círculos y círculos al mismo problema y donde realmente no nos estamos comunicando sino que cada uno da su punto de vista es una comunicación que realmente no va a llegar a ningún lado la idea no es convencer a la otra persona es exponer razones es hacerla partícipe es darle la capacidad inclusive de escoger de tener alternativas pero tampoco podemos llegar a la oportunidad de convencer o cuando ya es algo importante siempre tratar de buscar un mediador es decir buscar ayuda ¿cómo hacemos para entender nuestras necesidades? a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos comunicar pero tenemos algo algún problema con alguien un problema con el esposo en la empresa algo no está funcionando bueno en fin en todas partes en cada parte de la comunicación por pequeña que sea necesitamos como decía usted ahorita entender nuestras necesidades cuando hay un mensaje importante que transmitir de pronto a un grupo de personas ¿qué se debe hacer? a mí me gusta mucho cuando tú tienes que transmitir algo y no lo has podido hacer o es un mensaje difícil que el público o sea la otra persona sea quien tome la solución ¿tú qué harías si tuvieras este problema? cuando tú tienes por ejemplo un hijo que comete hace un daño o hace algo malo la opción obviamente nunca va a ser pegarle pero cuando hace algo malo si tú te le acercas y le dices mira lo que hiciste le pegaste a tu hermano ¿cuál crees que es la solución? ¿cómo vamos a mejorar esto? mira que tú no le estás dando la solución de una porque de una vez lo vas a castigar no el mismo niño es capaz de llegar a la solución lo mismo sucede con el grupo de adultos cuando tenemos un problema que tú no sabes cómo comunicarlo o no sabes cuál va a ser la solución puedes hacer partícipe al público a esa otra persona para que te ayude a tomar la decisión y vas a ver que eso es muchísimo más efectivo que tú simplemente estar dando órdenes me acordé de el amor en los tiempos del cólera la pareja aquella que tardó 30 años en volverse a hablar después de una pelea porque él no encontró jabón en el baño entonces pelearon y la pelea fue de tal magnitud que siguieron viviendo en la misma casa pero tardaron 30 años para volverse a hablar y cada uno tenía su pieza y su cama y algún día él llegó muy cansado tan cansado que encontró la cama de ella vacía que era la primera que había y se recostó ahí y ella llegó y le dijo váyase para su pieza y él le contestó si había jabón que hermosura gracias Luis Alirio por acordarnos del libro recordando a lo que la doctora Natalia estaba diciendo usted dice la solución es no darle una pela aquí también en Pariboliando hemos hablado mucho de esto la comunicación a veces con nuestros niños con nuestros adolescentes termina en una pela expliquemos por qué porque todavía alguien me cogió en un supermercado y me dijo es que ahora los jóvenes están así porque ya no les damos pelas pero yo al mío le pego señora yo al mío le pego yo no conocía al señor volvamos a decir eso Natalie porque es importante no pegarle a los niños a los adolescentes porque con una pela con un golpe se pierde la comunicación qué pasa si la persona que tú más amas en tu vida que es tu mamá un gigante fuera de todo porque tú eres pequeñito un gigante te grita y fuera de eso te golpea y fuera de eso cuando uno golpea cuando uno tiene rabia uno golpea pasito uno golpea es proporcionalmente duro para un niño porque si yo hice algo malo y me están golpeando ¿qué me están enseñando? que es que la violencia se responde con más violencia lo malo se responde con algo malo y generalmente las pelas y los golpes generan una recordación negativa todos los niños o todas las personas que les han dado pelas siempre recuerdan una pela entonces ¿cómo será de negativo esto que inclusive a pesar de que pasen los años siempre vamos a recordar una pela porque a partir de una pela puede ocurrir un accidente porque detrás de la correa va la villa porque realmente el niño no aprende con golpes nadie aprende con golpes pero si aprendemos con consecuencias aprendemos con comunicación aprendemos cuando tú mismo llegas a la solución del problema entonces realmente no estamos como estamos porque no hay pelas estamos es porque no hay consecuencias porque no hay comunicación por eso es que podemos tener dificultades con los adolescentes porque no sabemos hablar con ellos lo que hacemos es interrogarlos es espiarlos pero nunca es ¿cómo estás? sentémonos ven yo te cuento cómo me fui a mí en el trabajo ser los partícipes también de nuestra vida las pelas nunca van a construir un mejor futuro nunca las amenazas tampoco la comunicación sí para los niños nunca se les golpea no se les pellizca es que es un pellizco pequeñito no hable eso puede ser mucho más edificante que un golpe reconocer nuestras necesidades reconocer los sentimientos las emociones de los demás entender que la comunicación asertiva nos puede servir con nuestros hijos con nuestros amigos en nuestra familia en nuestras empresas de eso estamos hablando hoy en Pariveleando con Voz de comunicación asertiva ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales esto es Pariveleando con Voz conversando esta tarde sobre comunicación asertiva con la psiquiatra perdón la pediatra y puericultora Nathalie Gallego usted decía doctora estaba hablando de el impacto de las cuerizas o pelas como dice Natalia palizas dicen otros fuetera decíamos cuando yo era niño chancleteada y los efectos eso dura toda la vida me acuerdo de un sacerdote en un en el corregimiento San Cristóbal de Medellín en la vereda del Llano el padre Carlos Alberto Calderón alguna vez él organizó para los niños una jornada de entregar los juguetes armas todas las armas que haya en la casa pero él hablaba de los juguetes tráiganlas acá y un niño llegó con una chancla ese era el arma de la casa entonces mire como la comunicación asertiva de la mamá o poco asertiva se convirtió en el símbolo para ese niño de la chancla y eso era un trauma claro y una forma muy efectiva de comunicación es el ejemplo yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar todo el día pero si lo que hablo va en contravía de mi ejemplo ahí tampoco hay comunicación por más bonito que hable por el mejor tono que tenga la mejor conciencia fonológica la mejor comunicación que existe con niños y adultos con cualquiera es el ejemplo entonces mientras haya un buen ejemplo no tengo que utilizar tantas palabras todos generalmente somos un poquito más visuales que auditivos y con solo ver eso yo pienso que hay una muy buena comunicación cuando no hay comunicación asertiva y usted decía ahorita se puede dañar la comunicación como se vuelve a restablecer si con una amiga con una con un amigo con el esposo con una compañera con alguien del trabajo tengo un problema digámoslo así no se ha podido resolver entonces o con el hijo como lo resuelvo como vuelvo a restablecer la comunicación por medio de comunicación asertiva se puede volver a lograr por medio de la confianza no nos tiene que dar susto disculparnos es que yo disculpándome con mi hijo es que nos podemos disculpar con el hijo nos podemos disculpar con el esposo de hecho cuando uno se disculpa con una persona mejora inmediatamente la confianza que esa persona puede tener nuevamente hacia nosotros y de ahí puede partir nuevamente volver a empezar con la comunicación yo ya estoy muy tarde ya he fracasado tanto con mi hijo nunca es tarde con las personas que queremos que nos rodean nunca es tarde para volver a empezar es dar un paso atrás y decir bueno cómo tengo que volverlo a hacer pedir disculpas generar el espacio conocer a esa persona y no darnos miedo a que nos sientan vulnerables es que la vulnerabilidad nos hace también es hace parte del ser humano y el hijo también nos tiene que ver vulnerables porque es que somos personas yo pienso que ahí puede ser un buen paso para volver a comenzar y fortalecer esa comunicación con las personas que queremos de pronto uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que asumimos la comunicación con el otro como en una relación de poder entonces queremos dominar tener la razón no quedar en desventaja cierto no perderle el orgullo como dicen no pues cómo iba yo a sacrificar mi orgullo yo tenía que defender mi punto de vista cuando para uno no es claro que la verdad estaba del otro lado es lo que no sabemos ver eso eso como dónde se aprende cómo se aprende eso se aprende en el día a día con algo muy importante que se llama la tolerancia y el respeto aprender que todos somos diferentes y podemos tener diferentes puntos de vista aprender que hay momentos en que somos más susceptibles y la susceptibilidad nos lleva a cometer errores que hay factores externos que nos afectan el hambre el dolor el sueño la enfermedad no solamente nos afectan a nosotros sino que también afectan al otro tendemos a juzgar ve estoy manejando y ve este como se me metió y tú sabes al otro qué le pasa de pronto va deprisa su hijo está enfermo va a llegar tarde una cita importante entonces tendemos a juzgar entonces cuando juzgamos se pierde absolutamente la comunicación por eso algunas veces es mejor callar observar pero no necesitamos hablar tanto para podernos expresar y comunicar Nathalie Gallego pediatra puericultora especialista en neurodesarrollo muchísimas gracias por paribolear con nosotros no a usted muchas gracias por la invitación muchas gracias y por la reflexión que de todas maneras suscita todo lo que usted nos ha dicho en algo que tenemos todos los días que hacer comunicarnos bien esto es Pariboleando con vos muchas gracias por acompañarnos invitados para el lunes aquí nos encontramos como todos los días a las 4 de la tarde en Telemedellín siempre con vos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Gracias!